Muchachos, la Red Bullit Internacional tiene disfunciones, eh, tío. Lo mejor del freestyle, lo mejor del rule. A ver, dale para allá. Nero, el tema de que lo máximo que hayas llegado a tener igual sean unos 200 dólares de media. O sea, yo sí que te había escuchado. Tema de desmonetizaciones, de bloqueos, porque hay vídeos que tratas temas más complicados, pero igual sí que me sorprende una barbaridad. Me está cliparitando. 200, 300 de media, tío. Creo que es todavía más halagable tu trabajo, teniendo en cuenta el poco rédito económico que realmente le ha sacado todos estos... ¿Existe halagable? Realmente es loable, ¿no? Estos años al canal. Otra de las preguntas, de hecho, que tenía por aquí para preguntarte era justamente si vivías de YouTube, pero evidentemente, pues, con lo que acabas de responder entiendo que no. Con respecto a si vivo plenamente de YouTube, creo que ya he respondido. Lógicamente, si mi vida depende de lo que aportas a esto es incalculable, así que te queremos tener por aquí durante mucho más tiempo. Tío, ahora iba a preguntarte otra cosa, que esto se lo pregunto a prácticamente todos los invitados. Esto lo he hecho para los ocho minutos, qué cabrón. Pero oye, creo que a pesar de tu identidad, de tu secretismo, de tu personaje, me parece interesante también saber cuál es tu opinión sobre estas cosas. Dentro de nada va a llegar la final internacional de Red Bull Batalla. Hay muchos favoritos, hay muchos nombres, hay muchas suposiciones. Puede haber tetracampeonato de asesino, puede ser Chuty por primera vez campeón mundial, puede ser Carpe, puede ser mucha gente. ¿Alguna duda de que Chuty va a ser campeón internacional? No sé. ¿Qué son tus favoritos de cara a esta internacional de Red Bull? Siéndote totalmente sincero, a mí me importa un pingo quien gane la internacional de Red Bull. El ganador de ese evento no me quita nada de mi plácido sueño cuando voy a dormir, cuando mi cabeza se pone encima de la almohada en la cama. ¿El humor de los freestyle aquí no se moja? Menor preocupación es el ganador de ese evento de bebida energética. Lo que voy a decir suena mal, pero desde hace años la Red Bull Internacional y estos eventos de gran cartel parecen tener algo de disfunción eréctil. Es decir, tiene unas enormes expectativas cada año, pero a la hora de la verdad no se levanta hacia arriba el soldado que diríamos es la magia de las batallas. No estoy de todo de acuerdo, ¿eh? O sea, no creo, ¿eh? Creo que han habido eventos que han salido muy bien. Lo que pasa es que la última internacional pasó lo que pasó. Todos sabíamos que iba a pasar, todos sabíamos que en Ciudad de México iba a haber la localidad que hubo, el nacionalismo que hubo. Bueno, pero es que lo que pasa es que superó hasta las expectativas en ese sentido. Entonces, claro, evidentemente, pero creo que la de Chile, la internacional de Chile que ha nombrado justamente God, creo que han habido el año anterior jornadas de FMS bastante God, con buenos carteles, pero no sé, tampoco es plan de ponerse así de, no, es que tiene disfunción eréctil en el sentido de que siempre hay muchas expectativas, pero no nos pegamos la hostia. Sí, ha pasado, pero no creo que todos los eventos sean así. Ya te digo, este año creo que hay muy buena lista y creo que este año, estando en terreno neutral, porque si hay un colombiano, pero creo que Colombia ha demostrado que ha trascendido y que no va a volver a los mismos errores del pasado, creo que vamos a tener una muy buena internacional. Un triste y solemne estado de impotencia y no se terminan de cumplir las expectativas. Por eso me gustaría que... Y mirar la República de España, por ejemplo, la nacional de España ha salido muy bien, e incluso la regional de Barna, sí que es verdad que la de Granada nada que ver, pero creo que, no sé, tampoco es tan funesto el tema actual de las batallas. Que se recupere pues se necesita algún tipo de viagra que lo levante. Para que vuelva a existir algún tipo de riqueza dentro de ese plato que a todos nos gusta comer llamado batallas de gallos. De hecho, la propia mentalidad popular del público predispone a que esto no pase. Por ejemplo, tú me has preguntado por mi favorito. ¿Por qué no me preguntas qué batalla me gustaría ver? Si yo fuera al evento iría para ver batallas antes que para ver el ganador. Es buen mensaje el que da el humor del freestyle, pero tampoco creo que haya nada más en preguntar, oye, ¿quién crees que va a ganar? Por el final, de eso van las batallas de un ganador, ¿sabes? O sea, entiendo el plano ético-moral del humor del freestyle, de tratar de decir, oye, ¿por qué no me preguntas qué batalla quiero ver? Sí, ok, la batalla que todos queremos ver es el chuti-asesino. Y creo que cualquiera que dame esto te va a decir eso. Gracias, Víctor, por el tiro 1. Y espero que esa sea la final. La cuestión es quién va a ganar de los dos, ¿no? Todavía quedan semanas para ese evento con disfunción eréctil y ya se han formado siete océanos de gente llorando en las redes sobre quién va a ganar y quién va a perder. Puestos en dicha situación que siempre gane el mejor. Pero estaría bien que gane alguien de un país donde las batallas no están desarrolladas porque a ese chico sí le va a cambiar la vida. Nada, muy populista aquí, ¿eh? Muy populista. Muy populista. Muy bien que he visto el humor del freestyle. No te dice quién cree que va a ganar, tal. No, vayan a ver freestyle, no, freestylers, tal. Y que encima gane un país subdesarrollado a nivel freestyle para que se desarrolle más. Venga, tío. Seguramente... O sea, en un cartel donde está Chuty, donde está Asesino y también un montón. No, que gane el de Puerto Rico. Si Chuty, Asesino o Gacir ganan el evento, seguirán desayunando la leche más cara del supermercado sin problemas. Leche de cabra recién sacada de la cabra y con el mayor aporte proteico jamás visto. La leche mejor digerible libre de lactose. El humor del freestyle me dio mucho origen esta entrevista. A mí, ¿no? Creo que... A ver, hay mucho eufemismo y mucha comparativa en ciertas cosas. Joder, creo que... Que nada que ver, en verdad. O sea, que está bastante interesante lo que dije. O sea, y además seguro se pueden permitir beberlo en un vaso de oro. Sin embargo, no todos los chicos tienen eso asegurado. Pero vuelvo a repetir que gane el mejor. Tío, me has matado con ese chorro de leche que has puesto en la pantalla. O sea, estaba siendo muy fan de los efectos de vídeo que estabas poniendo, pero no pensé que fuese a ver un puto chorro de leche en medio del Frituals número 100. O sea, vengo yo aquí arreglado, tal, para que pongas un puto chorro de leche en la pantalla. Bueno, por cierto, nunca pensé que nadie fuese a comparar una Red Bull Internacional con la disfunción eréctil. Pero la verdad es que la metáfora, perdón, me ha parecido impresionante. ¿Se ha demostrado que eres el humor del Free, que eres alguien distinto? Porque has dado una respuesta que, pues muy distinta a la que daría cualquier persona. Honestamente, no esperaba que fuese como por ese camino. Pero sí me parece igual una bonita reflexión esa que has hecho sobre un campeón de un país más emergente, que ayuda a la cultura. Como por ejemplo, bueno, cuando en God Level el Mundial lo ganó el Team Perú. Lo ganaron Jays, Necros y Choque. La escena del Freestyle en Perú creció un montón, así que también me parece una reflexión muy interesante. Igualmente, insistiendo un poquito en mi pregunta, ¿quién crees que va a ganar? Yo lo que puedo intuir que va a pasar es que va a ganar uno de esos tres nombres que te he dicho sumado al gallo local. La gente va a llorar y así hasta el siguiente año. Pues sí, yo también creo eso. La verdad es que es una pena el tema de las lágrimas, de la gente criticando, de todas las polémicas que surgen. Creo que es una pena. Pues en cierto modo lo alimentáis también vosotros. O sea, no es lo que quiero poner en este plano porque yo estoy muy relajado, Tete, pero el día que me ponga a hablar facts, o sea, muchos me señalan a mí de... No, porque yo alimento la toxicidad y tal. Pero realmente lo que alimenta y carga a esta gente nacionalista y llorona en redes sociales es justamente el populismo y el bienquedismo extremo. Pero sin lugar a dudas. Porque les dais alas. Porque ser medias tintas con los nacionalistas justamente lo que provoca es que se crean la movie y que dándoles una pizquita ellos se crean que tienen la verdad absoluta. O sea, este juego ha sido siempre así. De echar las culpas al RQ cuando el RQ lo que hace es justamente combatir este tipo de toxicidades de que el nacionalismo no aflore tales o lo otro. Y creadores de contenido, pues eso, medias tintas bienquedistas con ciertas declaraciones poco contundentes y vehementes a la hora de la verdad se suban al carro y crean que están en el lado correcto, básicamente. Y eso alimenta muchísimo el nacionalismo. Es una mierda, pero yo también creo que va a pasar mucho. Siempre, cada año casi acaba pasando. Unos más y otros menos. Y no creo que este sea la excepción, aunque rezo porque sí. Por favor, por una internacional sin polémicas, sin líos y con todo el mundo unidos por y para el freestyle. Y de hecho... Justamente, ese tipo de declaraciones no van a ayudar en absoluto. Lo que hay que decir. Ey, chavales, este año no se hizo como el año pasado y no vayáis solo con asesino porque es asesino. Ir a ver freestyle. Porque el problema lo tenemos identificado y personificado desde el año pasado. Pero solo RQ es el que pone el foco ahí y el resto, pues... Eso, bueno, hablando de todos por y para el freestyle, últimamente está habiendo un tema bastante candente que se ha tratado en muchos lugares, que es el tema del freestyle, de bajada de visitas, de si se muere, si no se muere y tal. O sea, bueno, ha habido un montón de comentarios. Yo ya he dado mi opinión sobre este tema en muchos lugares, en muchos podcasts, en muchos sitios. Pero quería saber la tuya también con eso, ¿no? Admiro mucho tu visión de ver las cosas, ese pensamiento tan profundo y muchas veces tan distinto al resto. Así que quiero saber tu opinión. ¿Qué pasa con el freestyle? Si la primera Red Bull internacional fue en el año 2005, y las batallas se están muriendo en la actualidad en pleno 2023, se podría decir que las batallas son un perro, las batallas han tenido la misma vida que un perro, en el año 2020 llegó el declive porque a partir de los 15 años la esperanza de vida baja y están más cerca de la muerte. Pero hablando más centradamente no sé la respuesta a esa pregunta. Esa pregunta deberías hacerla a los organizadores y personas que controlan el negocio. Hace una mala comparativa aquí el réplique detrás del humor del freestyle. Realmente las batallas son un fénix. Mueren y resucitan, mueren y resucitan, mueren y resucitan. Murieron con el parón y resucitaron con mucha más fuerza. Apareció FMS, muere lo que es un poco el proyecto de FMS este año y ahora vuelve a resucitar. Y son etapas, porque la vida son etapas, subidas, bajadas, subidas, bajadas. Y va así, ya está, y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Hay momentos de rescisión y hay momentos de gloria. Llegará ese momento de gloria, pero poco a poco. Tiene que venir un nuevo público, salir un público, tal, regenerarse, nuevos freestylers, viejos freestylers, tal, tal, tal. Es todo un rato, un ciclo. Ya está. Deberías hacerla a todos los fanáticos que siguen las batallas y presencialmente ven los eventos. Deberías hacerla a todos aquellos que trabajan y se desviven para las batallas. La realidad es un cubo de Rubik tiene muchas caras y yo solo te puedo dar una pues solo soy una voz de loquendo contestando preguntas, el público de batallas es un público que vive entre el amor y el odio y es muy fácil manipular los sentimientos. Quizás también tú deberías planteártelo, ¿cuál es tu objetivo haciendo esta pregunta? Más allá de la curiosidad se debe esconder un propósito. De todas formas si esa situación se llegará a dar lo peor no sería la muerte de las batallas, sino la pérdida en el interior de todos los que amamos las batallas y alguna vez nos hizo sentir vivos pues no estoy mintiendo si digo que a muchos las batallas le han cambiado la vida. Y no hablo de cambiar monetariamente sino emocionalmente como terapia emocional en momentos de la vida. Y es que justamente, podríamos decir que las batallas son como un perro pues estos animales simbólicamente han servido como un ayudante y compañero en el camino del hombre por alcanzar su verdadera condición, simbólicamente son guardianes, así que me reafirmo en lo primero que dije, las batallas son un perro. Oye pues muchas gracias por mostrarnos un poco tu visión de esa cara del cubo de ruby, creo que es una reflexión muy interesante y que seguro que a muchos de nosotros pues nos ayuda a tener. Y sí que respondiendo un poco a lo que dices en medio de tu respuesta, yo te prometo que mi intencionalidad con esta pregunta no es ninguna. O sea, a ver, al final de hecho si al freestyle le pasase algo, si al freestyle bajase en visitas, si el freestyle se muriese, uno de los principales perjudicados sería yo, que soy una de las personas que vive del freestyle, que tiene un canal de creación de contenido freestyle y todo esto, ¿no? O sea, mi intención era simbente pues saber tu opinión y tu punto de vista. Yo para estas cosas sí que soy simple, soy el consumidor de McDonald's que comentabas antes, simple y tal, pues ese soy yo, la persona más simple del planeta. Oye, otra pregunta, esta ya más tono humorística, pero también de curiosidad, ¿por qué en tu canal, en el humor del freestyle, todos los vídeos, creo que absolutamente todos, los cierras con una canción de réplica? Esto es algo muy sencillo pues como cualquier creador promedio. Necesitaba una canción para cerrar los vídeos y al ser un canal de batallas lo idóneo me parecía que sería que fuera una canción de un batallero. Claramente Manucio es mi guía espiritual y además la letra de esa canción tiene... Muy bien. Nada, muchachos. Like, comenten, suscríbete, vengan a Twitch, tiran el premio a la cara y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despido de un besado. Bye.